Bien, continuamos con más de C24 Noticias. Esta semana el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, confirmó el rompimiento de relaciones con Taiwán y el reconocimiento de la República Popular de China y el establecimiento de relaciones con ese país. Se reunieron los cancilleres de Panamá y China para finalizar las negociaciones y se firmó el memorándum de entendimiento en donde se establecen las relaciones diplomáticas entre nuestros países. Este paso también es un reconocimiento a la comunidad china panameña que ha jugado un papel relevante en el desarrollo económico y social de Panamá, participando en todas las actividades económicas, sociales y políticas de nuestro país, algunos incluso llegando a ocupar cargos importantes en el gobierno panameño. El rol de las asociaciones chinas en nuestro país ha sido de gran importancia para la sociedad panameña. Nos han facilitado espacios para un intercambio amigable y fluido entre nuestros países. La República de Panamá carecía de relaciones diplomáticas con la República Popular de China, un Estado que por sí solo representa el 20% de la población mundial y constituye la segunda economía más grande del mundo. Esta es una situación que un mandatario responsable no podía seguir perpetuando. La República Popular China siempre ha jugado un papel relevante en la economía de Panamá. Actualmente es el segundo usuario más importante del canal y además es el primer proveedor de mercancías de la zona libre de Colón. Grandes multinacionales chinas dedicadas a actividades económicas en los sectores de logística, energía, banca, telecomunicaciones, construcción y tecnología se han establecido en Panamá, aprovechando nuestro país como plataforma de servicios de clase mundial y puerta de entrada a las Américas, lo que a su vez se traduce en nuevos empleos y capacitaciones para los panameños y panameñas. Taiwán ha sido un gran amigo de Panamá y estamos muy agradecidos por su amistad y cooperación para el desarrollo de nuestro país durante las relaciones diplomáticas que mantuvimos. Procuraremos que todo el proceso producto de esta decisión sea fluido y satisfactorio. Para tal fin, hemos designado un equipo de trabajo de la Cancillería para manejar esto de una forma constructiva. Bueno, y por cierto, el establecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales de Panamá con la República Popular China han generado reacciones a favor y en contra de la decisión del propio presidente Juan Carlos Varela. Hoy recibimos acá en el estudio de nuestro Centro Internacional de Noticias de CD24 a Marco Vinicio Ruiz, ex embajador de Costa Rica en China y también ex ministro de Comercio. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad y por cedernos este espacio también en su agenda, que sabemos que es bien complicada. Háblenos de esto, ¿no? Bueno, estábamos viendo cómo el propio presidente Juan Carlos Varela, el presidente de Panamá, hacía oficial el establecimiento de relaciones con China, rompe con Taiwán. ¿Cómo ve el futuro de este establecimiento de relaciones? Bueno, en primer lugar es totalmente importante la decisión de Panamá y para nosotros los costarricenses nos recuerda exactamente hace 10 años cuando Costa Rica tomó esa decisión, de hecho en junio estamos cumpliendo 10 años de la relación diplomática y era previsible que algún otro país de Centroamérica cuando las condiciones se den tuviera esa misma decisión soberana. Panamá pues tiene condiciones realmente importantes para establecer esa relación con China, no sólo como lo dijo el presidente Varela, una gran comunidad de origen chino que ya vive hace muchos años en Panamá, sino también pues la importancia de Panamá en la logística internacional es muy atractiva y ya hay empresas chinas en Panamá aprovechando toda esa infraestructura. Creo que es una excelente decisión para Centroamérica, me parece que los dos países de mayor desarrollo relativo en la región como son Costa Rica y Panamá pueden tomar gran ventaja de esa relación en el concierto mundial. ¿Y cómo ve, por ejemplo, el futuro de Panamá ahora podrían cambiar las relaciones profundizándose las relaciones con China? Bueno, aquí es interesante porque ya ellos han tenido algunos proyectos pero según tengo entendido viene una serie de proyectos bastante grandes, un puerto en aguas profundas ya para un consorcio chino, las mismas operaciones logísticas es de esperar que la banca y muchas empresas chinas, creo yo, van a aprovechar la tradicional buen ambiente para los negocios que tiene Panamá. Yo diría que el otro aspecto donde inclusive puede ser muy importante para Panamá y para Costa Rica también es el turismo, el turismo chino apenas está empezando a venir a América Latina, es de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo el turista de los que más están gastando dinero, muy bienvenidos en las grandes urbes como París, como Nueva York, como Los Ángeles, las grandes urbes europeas y eso y aún no viene a Latinoamérica. Me parece que eso puede ser una tarea pendiente. Fíjese, también se dice que China está arrebatando a Taiwán un aliado estratégico en esta oportunidad. ¿Cómo queda Taiwán con todo esto? Taiwán ha dicho que China lleva adelante una diplomacia de chequera. ¿Usted cree que es así? Bueno, en realidad, digamos, ¿por qué? Yo diría, la pregunta que uno haría es ¿por qué 10 años y Costa Rica fue hace 10 años hasta ahora, 10 años después? Bueno, China ha venido en un proceso de acercamiento y a veces de tensión y distensión con Taiwán. Hay un proceso de acercamiento pero que, de acuerdo a las condiciones políticas, se atrasa. Y la presidenta Tsing Wai-sen, ella viene de un partido que busca la independencia de Taiwán y ha generado muchos roces con la dirigencia china. O sea, que estaría acercando la China, estaría acercando cada vez más a Taiwán, que apenas le quedan 20 naciones que la reconocen. Bueno, yo pienso, pienso que la decisión tiene que haber sido muy promovida. Y si uno, tuve, leyendo esta mañana los principales medios chinos en inglés y algunos que me mandaron traducidos y ese es el enfoque. Que eso es una señal para la presidenta china que no están jugando. O se alinea en las conversaciones con él o se van a quedar sin países. Y la pregunta que uno se hace, bueno, aquí hay tres países de Centroamérica y también la República Dominicana que están, me parece a mí, tienen que estar valorando si dar el mismo paso que Costa Rica y Panamá. Eso sería algo que uno pudiera esperar en los próximos años. Como usted confirmaba, ya entonces Panamá se convierte en el segundo país de América Central que se distancia de Taiwán. Costa Rica lo hizo en el 2007, como hablaba, hace ya prácticamente ya 10 años y bueno, fue, ¿cómo evalúa usted las relaciones que tiene actualmente Costa Rica con China y qué beneficios también podrían traerle en paralelo ese camino a Panamá? Bueno, en primer lugar ha habido todo un acercamiento cultural, es decir, no hay relación, por más que los políticos digan, si hace la relación, lo primero es el acercamiento entre los pueblos, ha habido mucha cooperación, no sólo lo que se llama nuestro estadio nacional, estamos por inaugurar en este, mediados de este año la Escuela Nacional de Policía, China ha sido muy amplia con aviones para, para, digamos, el apoyo a las, a las funciones de rescate de los desastres naturales. Más que sólo cooperación económica. Bueno, no sólo eso, ha habido una gran cooperación, pero el intercambio cultural, las universidades, tenemos cerca de 70 estudiantes todos los años que van allá, ha habido un trabajo conjunto y nosotros, Costa Rica negoció un tratado de libre comercio, desconozco si Panamá va a seguir esa vía, pero ya Costa Rica lo tiene y hemos estado introduciendo bastantes productos en ese mercado. ¿Qué recomendaciones le da tanto al gobierno de Panamá también como a los propios empresarios que tienen muchas dudas de la forma como negociar con los chinos? Claro, lo primero es entender mucho el mercado chino, estamos hablando la segunda economía del mundo y es un mercado que está importando de todo y ahí pues necesitamos enfocarnos en los mercados más importantes. China, hay 56 etnias, es un país muy grande, nadie puede pretender yo voy a China, ¿no? Hay que escoger, entonces si vamos a ir a Beijing, si vamos a ir a Shanghai, si vamos a ir al sur, a Cantón, es decir, hay que escoger exactamente cómo lo vamos a hacer y ir conjuntamente, yo personalmente creo que la Alianza para el Pacífico de cual Costa Rica y Panamá aspiran a ser miembros plenos, ahora somos observadores, podría ser un instrumento importante de ir cuatro o cinco países a la casa de ese mercado, esa es la oportunidad que tenemos, no se debe hacer solo, no podríamos. Es un buen futuro entonces el que tiene Panamá ahora con sus relaciones ampliadas con China. Por supuesto que sí, porque habrá más inversión y habrá más turismo y habrá por supuesto mayores oportunidades para los productores panameños. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Muchas gracias a usted por estos minutos que nos cedió. Estamos agradecidos. Gracias. Bueno, estábamos conversando con Marco Vinicio Ruiz, ex embajador de Costa Rica en China y también ex ministro de Comercio Exterior de Costa Rica. Amigos, con esta información vamos a una pausa pero enseguida regresamos con más de C24 Noticias. ¡Gracias!